hola gente yo soy Dimitrix y hoy estamos en un vídeo nuevo para el canal que va a ser de mi mando como sería si tuviese que armarlo tal como me gusta y nada o sea no va a ser nada especial para que puedan ver cómo sería si es que algún día tuviera mi mando en serio profesional pero bueno más que nada quería decirles que se van a venir muchos vídeos para el canal en lo que van a hacer los primeros 15 días de diciembre del 2017 dinero más fácil porque voy a estar de vacaciones y después tengo que empezar con el estudio de vuelta porque si me llevé dos materias que son biología y lengua pero bueno tengo que estudiar y bueno es eso básicamente pero van a ver vídeos por ahí van a haber bastantes vídeos en enero los primeros 15 días sé que van a ver bastantes vídeos los otros por ahí me guardé alguno 6 que tenga hecho y lo subo cuando no tenga tiempo para hacerlo pero bueno ya más que nada era para avisar eso y pasar con lo que vendría a ser como es mi joystick como vendría a ser mi joystick si algún día lo pudiese pero más que nada era para subir algo al canal porque lo dejó muy abandonado hace dos o tres meses y tengo un vídeo quizás hace ocho pero bueno eso lo tenían ese le tenía en privado y me daba pena tenerlo en privado porque tenía una partida buena que era la primera pero bueno básicamente es eso o sea sé que van a ver muchos vídeos los primeros días van a ver un montón de cosas que me van a hacer mucha ilusión para lo que sea en el canal pero en enero después vuelvo al estudio en febrero tengo que rendir y si rindo bien van a ver muchos más dios en su obrero y en marzo cuando empezó segundo año que sería no sé cómo es en los otros países pero el segundo año en argentina que sería segundo de preparatoria creo al principio va a estar medio así como de a poco a poco así que va a ser más fácil su vídeo pero cuando ya empecé con el estudio fuerte me va a costar un montón así que bueno era eso más que nada yo solo le quería avisar y dejarles esa noticia y bueno les dejo con el vídeo déjenla en comenten suscríbanse con marta denle al botoncito de notificaciones y la descripción también los de mis amigos y mi twitter facebook no hay y muchas otras cosas no hay con planes a futuro así que bueno espero que les guste la idea era para subir algo al canal es eso así que mejor que les haya gustado yo soy Dimitrix les dejo con el vídeo de cómo va a ser cómo sería ese joystick de 142 3 dólares no sé cuánto pero bueno era eso yo soy Dimitrix chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias.